Batalla en el equipo Gianmarco. Ingresa al RIN un participante con mucha experiencia en orquesta, pero en este RIN luchará solo con su propia voz. Ingresa ya el señor Carlos Carmona. Su contrincante tiene mucha personalidad y un estilo muy particular para cantar. Ingresa ya al RIN a dar pelea al señor Pedro Tagle. ¡Que comience la batalla! ¡Gracias! 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 Algo en mi canción, porque algo en mi centro, porque se ha tomado lo que nadie en mi domó, porque a partir de hoy es el mismo corazón, porque se ha tomado lo que nadie en mi domó.